Estamos en la parte final y estamos bien, como queríamos estar, así que tranquilos, mucha paciencia para enfrentar el partido de mañana, Temperley es durísimo, así que trabajamos toda la semana normal, miramos material, hoy bajamos las cargas, la ansiedad no nos va a superar, estamos tranquilos, sinceramente esperando la concentración y que llegue el partido de mañana. Sería lindo que en un manto de sinceridad nos cuente, por ejemplo, qué soñaste ayer, qué imaginás, los flashes y las imágenes que deben pasar por tu cabeza. Estamos en tomar pastillas para dormir, uno siempre toma algún relajante para descansar, pero bueno, dormir la siesta y se te corta enseguida y te querés imaginar algo, pero la experiencia dice que hay que estar tranquilos, bien, a la gente que esté tranquila, ojalá se pueda dar algo lindo mañana. Es un partido muy difícil contra un rival que viene ahí cerquita nuestro y que nos quiere ganar y que es duro. Tiene gente de mucha experiencia, tiene un técnico como Reza que labura muy bien. Ellos también lograron una mística de un equipo con mucha humildad, muy modesto, pero que se entrega al máximo. Así que va a ser un partido difícil, pero bueno, como todos, tratar de presionarlo y resolverlo nosotros por nosotros mismos. Leo, en situaciones como esta, muchos piensan más en el festejo después del partido que en los 90 minutos que deben jugarse, ¿no? Error, error, error. Yo lo hablé con los jugadores. Primero hay que lograr las cosas y sería un error muy grande. Hoy está todo, ya lo hablamos en el año, todo parejo, los equipos muy parejos. Nosotros venimos con una valla de hace 4 o 5 partidos sin goles, lo queremos mantener, queremos salir primeros y para eso hay que ganar. Ganar es trabajar el partido durante todos los 90 minutos, bien concentrados, en la previa, en el entretiempo, los suplentes y eso lo llevamos bien. Así que no hay por qué cambiar. Es un equipo, un grupo que ha madurado, los veo muy maduros, ellos son conscientes de que están a un paso de lograr algo bueno, pero para eso hay que sumar. Leo, hace un ratito dijiste, la gente tiene que estar tranquila. Por ahí va a ser clave, ¿no? Tratar de que el equipo no entre por ahí en el ritmo y lo que va a hacer la gente, que uno imagina el hincha Unión va a ir a la cancha a festejar. Sí, sí, hay que ir a la cancha a alentar y ojalá que después a festejar. Esa es la realidad. Primero hay que ir a bancar al equipo, como hicieron siempre. Encontramos un ida y vuelta lindo entre jugadores y gente. A mí me enorgullece eso. Entonces hay que seguir haciéndolo. La ansiedad es nuestro enemigo, ya lo sabemos, así que paciencia nos va a ayudar. Mucha paciencia, trabajarlo al partido, meter, ordenado, lo que hicimos todos los partidos y no la gente después, ojalá le podamos dar una gran alegría. Leo, para ir de Santa Fe, en su momento dijiste, frente a Santa Marina de Tandil, cuando empataste como visitante, que lo bueno era que por lo menos había cortado la racha, cuando el equipo venía justamente de una racha negativa. ¿A partir de ahí hubo un clic para justamente estar como están ahora? Sí, sí. Sí, sí, porque está bien. Había que cortar. Cuando vos venís perdiendo tenés que cortarla. Y vos querés ganar y seguís perdiendo. Entonces yo me acuerdo que declaré este punto algún día va a servir. Cuando fue con All Boys dije algún día va a servir. Cuando empatamos con Temple le dije ojalá que este punto algún día le demos validez. Y hoy todos esos puntos nos pusieron arriba. Así que sirve todo. Sirvió todo, pero mañana es una final más y la vamos a jugar como corresponde. Faltan 4 o 5 partidos. Se puede dar el sábado o es una cuestión de decantación. Y hablamos con muchos de los chicos que lograron el ascenso en la temporada 2010-2011. Y a vos te preguntamos ¿qué se te pasa por la cabeza saber que tenés la chance en un 99,9% de quedar también en la historia como técnico? De haber sido el único que logró como técnico y como jugador ascender con Unión. Sí, eso lo pensás pero como un extra. Sería un bonus extra. Pero yo quiero la gloria. Quiero que Unión regrese a primera. Dijimos lo antes posible. Y falta. Todavía faltan 20 días de torneo. Así que no se encuentra bien. Yo pienso todas esas cosas pero me las guardo porque las diré cuando las tengo que decir. O las disfrutaré si Dios quiere cuando me toque. Por lo pronto mucha concentración en el partido de mañana. No desviar el camino que venimos muy bien. ¿Te sentís reconocido en Unión por los hinchas, dirigentes, jugadores? Sí, sí, sí. Porque yo... La vida es resultado. Entonces hay que lograr el resultado. Si vos lográs el resultado te sentís reconocido. Si no lográs el resultado, ahí estaba mirando la tele a los jugadores de Testil Mandillú. Entraban a romperle todo. Entonces hay que lograr el objetivo. Y si yo tendría una empresa y mi hermano es abogado y no me lleva bien los papeles, el resultado no es bueno, lo tengo que cambiar. Entonces todos a ustedes les pasa lo mismo. El resultado manda y ojalá que el resultado sea bueno. La gente en la calle siempre muy bien. Valoran porque creo que uno trabajó siempre por derecha, bien, sin esconder nada, limpio y ojalá que mañana sea un lindo broche para todo el grupo. Después el rebote viene para nosotros. Uno mira los números de Unión, la situación en la que están en la tabla y dice va a ser un ascenso sencillo, pero detrás de esto hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo, convencer a los jugadores y también hubo malos momentos. Sí, vos me estás hablando porque ya está consumado el acto. Dependemos también de otros resultados. Estaría bueno que se dé algún resultado que nos dé tranquilidad o después del partido. Hay mucho, pero lo voy a hablar cuando me toque hablar. Ahora déjenme tranquilo que estoy muy, muy concentrado en Temperley. Leo, y a ver, el hecho de haber sacado esta diferencia, no hablemos de ascenso, pero el hecho de haber sacado esta diferencia en un torneo tan parejo, ¿qué significa para vos, para el laburo tuyo, para el cuerpo técnico, el hecho de que Unión hoy sea reconocido como el mejor equipo de la categoría y que además lo respalde en los números? Tranquilidad y confianza y respaldo de todo lo que uno fue pregonando desde que está en Unión o en la carrera de entrenador. Así que tranquilo, tranquilo, jugar el partido mañana. Hasta mañana, gente.